Hacia tanto Que no me detenía a contemplarte Que me había olvidado Hasta la sensación de disfrutarte Pero hoy va que hasta el fondo de tu vientre Hasta ahí donde se vive de esperanza De donde un día yo me fui a buscar mi suerte El tiempo vuela Ya sé que de estas calles yo era un niño Como cualquiera Ganándome la vida en mil oficios En el barrio ya no hay nadie conocido Nuevas vidas han brotado y miro al cielo Que Dios bendiga el futuro de estos niños Como esta canción patriarca herida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia En la distancia me lloraron cada día Tú estás más bella Cualquiera pensaría que lo has sufrido Porque las huellas Las has cubierto con perdón y olvido Muchas cosas han pasado en estos años Pero quiero que se enteren mis amigos Y todavía los recuerdo Y todavía los recuerdo Y los extraño Como esta canción Como esta canción Patriarca herida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia me lloraron cada día Como esta canción patria herida Es mi corazón el que se inspira 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 Pues en la distancia me lloraron cada día Como esta canción patria herida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Fuerte en la distancia y añoro cada día Toma esta canción patriarca herida Escrita con nostalgia y con melancolía